Soñarás alguna canción en donde cuente historias con mi voz Sonarán estribillos de ficción Cantarás conmigo los versos de otros Y también querrás escribir los propios Tomarás un lápiz y un papel Trazarás mi nombre sobre una pared de blancos Él llevará conmigo hasta terminar la función de esta canción Ya adelanté que todo por perder había quedado No soporté la frustración de haberme hecho a un lado Pero es así, hay que partir, ya no pregunto nada Solo dejé esta canción para que la escucharas Trazarás mi nombre sobre una pared de blancos Te llevarán conmigo hasta terminar la función Ya no habrá motivos para no abandonarte un ratón Te llevarán conmigo hasta terminar la función Te llevarán conmigo hasta terminar la función Trazarás mi nombre sobre una pared de blancos Trazarás mi nombre sobre una pared de blancos Te llevarán conmigo hasta terminar la función Te llevarán conmigo hasta terminar la función Ya no habrá motivos para no abandonarte un ratón Te llevarán conmigo hasta terminar la función Te llevarán conmigo hasta terminar la función Te llevarán conmigo hasta terminar la función Lo es más que una nueva canción Razón Gracias por ver el video